El Sanjaruch es uno del mundo Naciste en una tierra mágica En Veracruz comenzó a escribirse la historia de la nueva España Para después dar paso a fundar Por medio de los que lucharon por ello El país más bello del mundo Nuestro México Tienes el orgullo y la oportunidad De representar a un país más De llevar nuestros amores Colores y tradiciones Tienes el compromiso de defender nuestro país Y con tu proyecto social Defender a nuestros niños Tienes la dicha de compartir con otras culturas A una de las culturas más diversas La nuestra Pero sobre todo Tienes la seguridad De que un gran país Te apoya Vamos por esa corona Somos muchos Los que detrás de tu voz Gritaremos México en Indonesia Marilyn, tu nombre ahora es México Compartes con México su letra M Con M de México M de música M de mariachi M de la cultura maya De las culturas mesoamericanas M de los mexicas M de montes y mujeres bellas M de marilin chagoya Te deseamos mucho éxito En encarnación de Diosgalesco Estamos contigo Aquí en Cuauhtémoc Colima Estamos contigo En Chiapas Estamos contigo Aquí en Hermosilla Sonora Estamos contigo Marilyn en Tierra Blanca Y en todo Veracruz Estamos contigo En Coahuila Estamos contigo Aquí en San Ignacio Cerro Bodo Jalisco Estamos contigo En Tomatlan Jalisco Estamos contigo En Tijuana Baja California Estamos contigo Aquí en Mérida Yucatán Estamos contigo En el Estado de México Estamos contigo En Chihuahua Chihuahua Estamos contigo Desde Guaymas Sonora Estamos contigo En Chilpancingo Guerrero Estamos contigo Aquí en la Seculeacán Sinaloa Estamos contigo En los Mochis Sinaloa Estamos contigo Ánimo Marilyn Estamos contigo En el Estado de México Estamos contigo En Chihuahua Gracias.